Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los mundos Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Continúa aquel vuelo Sobre el Golfo de Bengala Rumbo a las costas de Ceilán Calimán Los pequeños Solín Y el príncipe Abel Karam Así como el astuto Boris Juba Mazhar Van prisioneros De las hermosas Lin Po Yamedra Quienes ayudadas Por el gigante Taneo Obedecen las órdenes De la organización criminal Que pugna Por dar muerte Al futuro Rey de Kiwi Madame Lin Po Le ofrece a Calimán Su ayuda Olvídese del príncipe Y yo lo ayudará a escapar Junto con Solín Cuando lleguemos a Bombay He jurado que el pequeño príncipe Lleguará sano Y salvo a su padre No daré un paso atrás Ni aunque esté de por medio Su vida Ni aún así Lin Po Le agradezco el ofrecimiento De ayuda Pero Pero no lo aceptaré La hermosa oriental Frunce los labios En gesto de enfado Y ya crega De acuerdo Cuando esté al borde De la muerte Lamentará no haber aceptado Mi ayuda Y entonces Será demasiado tarde Amedra Vigílenos Voy a la cabina Le mando para hablar con Taneo De acuerdo Yo vigilaré La hermosa oriental Desaparece detrás De la puerta metálica Que conduce A la cabina de pilotos Y Calimán suspira Con una profunda Expresión de tristeza Es una pena Afrontar la realidad Justo ahora me di cuenta Que amo sinceramente A Madame Lin Po Y somos enemigos Es una pena Lentamente voltea la cara Para mirar a través De la ventanilla del avión Y sus azules ojos Quedan fijos Contemplando La inmensidad del mar Que se extiende Allá abajo Como mágica Alfombra sin fin Y los recuerdos Vuelven a su mente Rememora aquellos días En que Lin Po Renunció a la organización Criminal Y juró Lealtad a Calimán Debo justificar Su conducta Tuvo miedo De que la organización La matara Impulsada tal vez Por el miedo Decidió reingresar A esa asociación Criminal Lentamente se lleva Lentamente se lleva las manos A los labios Sus dedos rozan Apenas su boca Y recuerda los besos De Madame Lin Po Fueron hermosos días Recuerda aquellos días En la isla de Borneo Cuando asediados por el peligro Se amaron intensamente Tal vez Tal vez La presencia cercana De la muerte Disperso en ella La ansiedad De vivir y amar Y fue eso Lo que le impulsó Arrojarse mis brazos No sé No sé Lo cierto Es que fueron Hermosos días De amor Tal vez Ella nunca llegó A descubrir Que Que realmente La amaba Y aún ahora Si ella pudiera A mí En busca de ayuda Para librarse Del dominio De la organización Yo la ayudaría Gustoso Jamás Abandonaré Al pequeño Abel Khan Jamás permitiré Que le den muerte Mientras yo viva Eso jamás ¿Cuánto tiempo Va a durar esto? ¿Ah? Oh Boris La presencia Del astuto árabe Quien se ha acercado Sigilosamente Lo hace reaccionar ¿Cuánto tiempo Más vamos a soportar Que dos mujeres Nos dominen? Regrese a su asiento Boris ¿Lo que le pasa? ¿Es que se resignan A ser prisionero De esas dos albías? ¿Sugiere algo mejor? Por supuesto que sí Podemos poner Nuestros esfuerzos Para vencerlas Jamás hago pacto Con criminales Boris Y ustedes Un criminal Albedemos eso ahora Calimán Lo importante Es evitar Que nos maten Usted las ha oído Nos llevan rumbo a Bombay Donde esperan Los agentes De la organización Dispuestos a matarnos A todos ¿Se da cuenta? Asté Los muchachos Y yo mismo Moriremos Debemos impedirlo A cualquier precio ¿Qué propone? Aprovechemos este instante Que limpó Hay deber a Tanio Escuche Yo Puedo distraer La atención De Amegra Y cree Algo Para que ella Se acerque a mí Y cuando Esté de espaldas Hasta se lanza El ataque Desarma En un segundo Estaremos salvados Ah ¿Qué dice? Calimán escucha las palabras del árabe Con gesto frío Y mirada penetrante Y Boris Agrega a su plan Todo será tan rápido Que Amegra No tendrá tiempo De desenfundar su revólver Y antes de que le impuse de cuenta Cuando regrese aquí Asté Y yo estaremos dominando la situación ¿Qué dice Calimán? Acepta Regrese a su asiento Boris Y déjeme en paz Ah Necio No se da cuenta Que de seguir así No tenemos salvación ¿Cómo es posible Que me deje dominar Por dos mujeres? ¿Y cómo es posible Que se obsetan Quen y Copart? ¿Qué? Aún para luchar contra una mujer Planea hacerlo aprecio Procurando no correr riesgos Actuando con ventaja Me da usted asco por eso Pero, pero Es que ella tiene un revólver Si quiere luchar por vencer Hágalo de frente Con valentía Tenga restos suficientes Para luchar Al menos contra una mujer Es capaz de darme un tiro Entonces resignes a ser prisionero No cuente conmigo Jamás causaré daño a una mujer Respeto a las damas Boris Merecen toda mi atención Y jamás les causaré daño físico O espiritual Pero se da cuenta Nos llevan prisioneros Sí, sí Claro ¿Y acaso no somos siempre prisioneros De las mujeres? ¿Ah? A veces basta una palabra Una promesa Para convertirnos en esclavos Una caricia Un beso Una noche de amor Es suficiente Para quedar aprisionados En sus manos de por vida Pero esto es diferente Ellas son criminales Son mujeres Boris Mujeres Y a una mujer jamás Jamás la atacó Solo le ofrezco Mis respetos Mi admiración Y si el caso lo merita Todo mi amor Hasta no entiende más Entiendo que usted es un cobarde Si tiene usted miedo de morir Si quiere conquistar su libertad Luche por ella Pero hágalo frente a frente Como los hombres Jamás hará usted eso Porque es un miserable cobarde ¡Oh, Calimán! Boris ¿Eh? Regrese a su asiento No permito que tracen planes secretos ¡Maneja! Le advierto que no estoy dispuesto ¡O me gusta! O quiere una bala en medio de los ojos La hermosa amegra Desempunta con rapidez asombrosa El arma Y apunta con pulso firme Hacia el árabe Este tiembla de pies a cabeza ¡No! ¡Guarda eso! ¡Guarda, Biluja! Puede soltárselo un tiro Y me... Regrese a su asiento Y permanezca ahí Hasta que se le ordene lo contrario De acuerdo De acuerdo Un miserable cobarde Solo eso Sí Un miserable cobarde ¡Déjese de borlas, Calimán! ¡Piensan que todos vamos a morir En manos de esta sardía! ¡Muy! ¡Siéntese de acuerdo! ¡De acuerdo! Cuando ya tendré la oportunidad De vengarme ¡Ya oscuro! El árabe Regresa a su asiento Los pequeños Solini y Abel Voltean a mirar a Calimán Con gesto interrogante Oh, no quédense tranquilos Y descansen Tenemos aún varias horas Por delante Para llegar A las costas de Zaylan Nuevamente se cruza de brazos Y cierra sus azules ojos Apoyando la cabeza Contra el respaldo del asiento El sol se filtra A través de la ventanilla del avión Y la blanca casaca de Calimán Brilla como coraza de plata La esmeralda que adorna Su turbante blanco Lanza destellos verdosos Que iluminan el rostro moreno Y hermoso de Amejra Su actitud es desconcertante Cualquiera otro en su lugar Estaría desesperado, nervioso Pero Calimán Permeneza Tranquilo y sereno La hermosa árabe Sonríe mirando extasiada Al hombre increíble Observa detalladamente Su rostro De asombrosa belleza varonil Jamás antes había conocido A un hombre igual Admira su cuerpo Atletico y vigoroso Donde los músculos Resaltan en el ajustado Traje estilo hindú Observa sus manos Grandes Fuertes Que descansan Flácidas Entre los brazos cruzados Jamás antes Había visto A un hombre igual Y sin pensarlo Y sin pensarlo Recuerda aquella noche En altamar Cuando encubierta Encontró a Calimán Y sin saber Cómo quedó aprisionada Entre sus brazos Es fuerte Como un tigre Y entreciera los ojos Recordando aquel instante Su voz es firme Autoritaria Y a la vez acariciante Me besó lo bien lo recuerdo Y aún ahora Me estremezco Recordándolo Que tienen sus labios Que me hicieron sentir Algo jamás Experimentado Destilan un elixir De amor embrujado Capaz de someter Voluntades Y despertar pasiones Calimán Nunca antes Había conocido A un hombre como tú Se incorpora Ajusta el cinturón metálico De donde cuelga el revólver Mira de reojo A los pequeños Solín y Abel Karam Quienes permanecen tranquilos Avanza un poco Y mira con gesto Burlón al árabe Quien masculla maldiciones Quédese ahí quieto Boris Antes de que haga Un movimiento peligroso Lo convierto en cadáver Furia del profeta mayor Amegra Avanza hacia Calimán Es como una pantera Al acecho Su cuerpo hermoso Se estremece En cada movimiento Y sus ojos negros Brillan fijos En el hombre increíble Se sienta a su lado Sonríe burlona Desenfunda el revólver Y coloca el cañón Frente a los ojos De Calimán ¿Qué? 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 Pero matarle ahora mismo ¿Se da cuenta? Basta oprimir el gatillo Para meterle una bala Entre los ojos No Ha No 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 Lentamente Calimán abre los ojos Siente el frío roce del acero del cañón del revólver presionando su frente Basta tan solo una leve presión y emprenderás el viaje sin retorno al más allá Oh, un camino que todos sabremos de emprender cualquier día ¿No tienes miedo a morir? No, ¿puedo acaso tener miedo de vivir sin merecerlo? ¿Qué esperas? Lograr con esa aparente serenidad ante el peligro Solo quiero descansar Si me lo permites La pasmosa serenidad de Calimán enfurece a la árabe Con pulso firme, amartilla el revólver ¿Ah? El arma está lista para ser disparada Basta solo una leve presión Un movimiento brusco del avión y se disparará No tendría tiempo de salvarte La muerte llegaría a ti en una fracción de segundo No saldría ganando al no experimentar dolor Y tras poner el umbral que separa la vida a la muerte Siempre tienes la palabra justa ¿La ocasión lo merita? Por un instante quedan inmóviles A Negra apuntando con el revólver y mirando retadora a Calimán Este, con expresión serena Pero sus azules ojos se convierten en fuego Que llega hasta el corazón de la árabe Eres hermosa, Negra Hermosa como una pantera negra Que bajo su negrura impresionante oculta el peligro Sigue hablando Tu voz me agrada Y créeme Créeme, no necesitas un revólver para ser peligrosa Un beso Una caricia de tus manos ardientes Una promesa o tal vez el olvido Pueden causar más daño en el alma de un hombre Que una valenil corazón A Negra se estremece internamente Aquella voz serena, firme y dominante La hace experimentar reacciones insospechadas Aparta el revólver Que realmente no lo necesitas Si quieres matar Hazlo Pero hazlo con una promesa de amor Que no habrás de cumplir Y la muerte llegaría al desechado Que haya creído en tus palabras Basta Calle La árabe aparta el revólver Con gesto de enfado Calimán por su parte sonríe Mirándola sereno Y cuando el enfado y la hera Se apodaran de ti Tus ojos parecerán más hermosos Así, sí Tienes la belleza salvaje Y peligrosa de una pantera A Negra Oculta la mirada de Calimán No quiere revelar sus sentimientos reprimidos Con movimiento nervioso Enfunde el revólver Y se incorpora Me irrita tu aparente tranquilidad Me exaspera esa expresión de burla Que tienes siempre en el rostro Lamento provocar tu enfado, a Negra Lichoso se reía Si encontrar el camino de provocar tu amor No digas necedades, Calimán Vas a morir muy pronto Y no es una amenaza inútil Es la verdad Cuando lleguemos a Bombay Tú y los otros morirán Bien Entonces te ruego Me dejes disfrutar del descanso Es de hombres sabios Aprovechar las horas Dedicadas al reposo Crees que amenazo en vano, ¿eh? Crees que podrás salvarte Llegando el momento Pues te equivocas Tu sentencia de muerte está firmada Y nada ni nadie la cambiará Bien, de acuerdo Calimán entrecierra los ojos A Negra Se exaspera aún más Pero es que Te vas a quedarte ahí Cruzándote de brazos No tienes siquiera el ánimo De luchar por tu vida Cuando llegue el momento de hacerlo Lo haré Será prudente Que vayas preocupándote En cómo salvarte Cuando estés al borde de la tumba Este viaje será sin duda El último de tu vida Pero en esta ocasión Esté tranquilo Por vez primera Desde hace mucho tiempo Disfruto de un viaje Tranquilo y apacible Estás loco Estoy en lo justo Negra Ahora no tengo que vigilar a nadie No tengo que proteger a nadie Porque ustedes se encargan de eso Podemos matarlos ahora mismo No A todos No, no, no Ustedes tienen órdenes De la organización De entregarnos vivos Llegando a Bombay Así que deben poner todo su esmero En vigilarnos durante el viaje ¿Y yo puedo dormir tranquilo? Presuntuoso maldito Ustedes tienen el problema De llegar al sitio convenido Con sus cómplices Reabastecerse de combustible Y continuar el viaje sin descanso Y vigilar Sí Vigilar siempre a los prisioneros Por temor a que traten de atacar En cambio yo Puedo descansar tranquilamente Un necio Fatuo engreído Lo dicho ya Te ves más hermosa Cuando te domina la furia Tus ojos Saltan aún más En el perfecto óvalo de tu cara Y la negra cabellera Que cae en desorden Sobre tus hombros Tiene un aspecto salvaje Y san doctor Déjame ya Duérmete Si eso es lo que quieres Gracias Gracias ¿Qué es mi adorada Crecelera? Gracias Calimán Vuelve a cerrar los ojos Ni un solo músculo de su cara Revela Nerviosismo alguno A negra Se muerde los labios nerviosamente Mientras mira de reojo a Boris Quien permanece inmóvil Morirá ¿Lo oye? ¿Qué es mi adorada? Morirán Y avanza hacia su asiento Mira amenazante A los pequeños Solín y Abel Karam No habrá compasión para ninguno Tú morirás al lado de Calimán Y tú Que algún día soñaste ser rey de Kiwi Morirás con ellos A negra Se desploma en su asiento Y queda mirando furiosa A Calimán Necio Fatuo Presuntuoso Te odio Jamás Nunca Jamás he conocido a un hombre Como tú El viaje continúa Aquel extraño y peligroso viaje Rumbo a las costas de Ceilán Donde habrán de amarizar Para reabastecerse de combustible La serenidad de Calimán Es desconcertante Puesto que no ha hecho nada Por librarse del dominio De las dos hermosas mujeres Mismo que ejercen sobre él Y sobre los pequeños Solín y Abel Karam Quienes junto con el árabe Boris Husbama Sarban En calidad de prisioneros Sin embargo Y pese a que el hombre increíble No hace absolutamente otra cosa Que descansar Se advierte que aquella situación La domina Pues a negra está desconcertada Y ha visto que sus amenazas No causan ningún impacto En Calimán La puerta de la cabina de mando Se abre Y aparece nuevamente Lin Po Quien después de hablar con Tanio Que pilotea la nave Y regresa al lado de su cómplice No hay novenida Ninguna Los prisioneros se han resignado A su suerte El árabe trató de rebelarse Pero le advertí que un tiro en la cabeza Es lo que recibirá Si crea problemas ¿Y Calimán? Ese hombre es desconcertante Me irrita su tranquilidad Tal parece que no hace mucho caso A nuestra presencia Mírelo Duerme tranquilo y sereno Si Calimán entre sus muchas cualidades Tiene la de conservar siempre La serenidad y el aplomo suficientes Para desesperar a cualquiera Llegaremos a Ceilán Dentro de una hora aproximada Antes tendremos que comunicarnos Con los agentes Para comprobar si lo tienen todo dispuesto Y También antes de descender Para cargar combustible Debemos cerciorarnos De que todo marcha bien Luego Proseguiremos nuestro viaje Ametra ¿Me escucha? ¿Eh? ¿Qué dice? Oh, lo siento No la escuché ¿Qué le pasa? ¿Por qué mira insistentemente a Calimán? Es curioso Extraño y trágico a la vez Escuche Creo Creo que estoy enamorada de Calimán ¿Surgirán problemas Entre las dos peligrosas mujeres Que se sienten atraídas Y enamoradas Del hombre increíble? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Palimán De la muerte O la belleza de una mujer Donde se sabe Estar El hombre increíble Es una mujer Gracias.